Y reacciona Fabi Que grandes movimientos de mi Fabi, 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 Fabi Ah, lo que faltaba, lo que faltaba Válgame Dios, válgame Dios Se está resbalando Que vengan los bomberos, entre ellos el bombero Pérez Ah, caray Pero se está resbalando, ve nada más El tirante le dijo, álzalas Cuéntale, cuéntale, cuéntale Sí, tiene uno, dos, tres ¡La ruda, la ruda, la ruda! ¡No la valga! En el pecado llevaron la penitencia Por hacérsela de todos los tirantes Ahí están pagando No, qué maldad, qué maldad del tirante ¿Sabes qué, tirante? Preséntate a la federación Porque el señor Blatter te va a dar tu chayo, entonces Maíz y arroz No, no, qué barbaridad Qué barbaridad, esto es un robo en despoblado Y la gente es la de Pártula Así lo siente, así lo siente, termina esta lucha No convencieron Ganaron las niponas Ganaron No convencieron ¿Cómo que no van a convencer? Si son un par de excelentes luchadoras, Andrés Otro perro con ese hueso Suéltalo Vámonos Ahí están, se llevan hasta el cinturón reina de reinas Estas ya se llevan todo Vamos a ver Doble castigo Un mortal y una guillotina Los momentos estelares Qué bonito Ahí la zapacha Ahí tenía que haber terminado Ah, miren Ah, miren Saló, saló, saló Fue gran movimiento de esta Ujuki Esto era para terminar Mira nada más Qué gran movimiento De veras, de veras Para este metiche Qué tiene que hacer Y aquí llegaba La dama ¿Mari? ¿Es la metiche? No, 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 no Tirante Mira Vámonos Qué patada Es que tiene una habilidad cayuga impresionante, Andrés Sí, gran reflexión de Mauricio Medina En este momento justo Mira, 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 Mari Con ese mortal, pero limpiecito Pero ve Gózalo, gózalo Que te lo dedico a ti Ay, tremendo Vuelo, caray, para caer ¿Cómo aguantan las japonesas, caray? Y mira, mira Esto, esto no tiene nombre Se resbaló No tiene nombre ¿Qué se resbaló? Hijo, sí se resbaló Con la mano del tirante, ¿no? Parece que ya no dijo Por el resbalón ¿Qué cosa sucede? ¡Ay, no! Yo, 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 sí Con cayuga, ¿eh? ¿Sí? Al peor no le decía No, hombre ¿Ya toca el timbre? Pues si no, lo bajamos Mira, ahí está Si no alcanza el timbre Lo ponemos más abajo Bueno Aquí ganan las japonesas Para bien o para mal Y Televisa Deportes Le lleva esta pasión En Tlanepantla ¡Regresamos! Cuando se habla de Conan Se hablan de problemas Eso queda indiscutible Desde que tomó La legión extranjera Y casi, casi El mando de la triple A Hoy su objetivo Se llama El Zorro Luchador al cual le dijo Tus profecías Son correctas Estaba yo equivocado En no haberte hecho caso Pero todo ha sido cierto Conan dice que pronto Lo van a traicionar Luchadores como Los Perros del Mal Y también L.A. Park En ellos ya no confía ¿Y por qué ahora Se está aliando al zorro? Veamos qué le dijo Porque le está regalando Prácticamente Un megacampeonato Zorro no me cabe duda Que siempre me has cuidado La espalda Siempre has sido leal Mucha gente Quiere mucha cosa Por ejemplo L.A. Park Quiere el megacampeonato El hijo del perro También Pero esa no es mi gente Tú eres mi gente Ese campeonato Es para ti Mucha gente dice Que estás loco Hasta yo pensaba Que estabas loco Pero todo lo que has Profetizado Ha pasado Todo lo que has dicho Desde enero Hasta la fecha Ha pasado Ha ocurrido Tengo fe en ti Y ahora lealtad Se paga con lealtad Yo sé que en algún momento L.A. Park Y el hijo del perro Me van a traicionar Pero no le voy a dar Esa oportunidad Yo quiero que esta noche Le demuestre a todo el mundo Que eres el zorro De lo que estás hecho La casta Tú eres un campeón ¿Y sabes cómo vas a empezar Esta noche? Tú eres el cómico Vas a salir Le vas a romper la máscara A Dr. Wagner Y lo vas a arrastrar En el ring Y vas a dejar tu marca Le vas a demostrar A todo el mundo Lo que es el futuro Y el futuro Se llama Simplemente Zorro ¡Ah, caray! ¡Sale el zorro! ¡Uy, qué bárbaro! Pues la legión extranjera Y el profeta El zorro No se han andado Últimamente Con muchas relaciones públicas No regresa ¿Qué pretende el zorro? Bueno, el zorro quiere ser Mega campeón No, no, zorro ¡No! Te estás comprando Ahora sí que La bronca que jamás Habías imaginado, ¿eh? Aquí tienen ustedes El arribo de los invictos La planadora de tal ¡Ay, Wagner necesitó ayuda de tres! La gira de las estrellas triple A Sin límite Se presenta en programas grabados para la televisión Jueves 18 de noviembre Arena Naucalpan en Naucalpan, Estado de México A las 20.45 horas Con la pasión que estalla El lunes 22 de noviembre Regresamos al domo de la feria en León, Guarajuato La cita a las 9 de la noche Y el 5 de diciembre Lo que esperabas La guerra más grande ¡Guerra de titanes! Auditorio Benito Juárez en Zapopan A las 6 de la tarde ¡Allá vamos! ¡Jalisco! Enseguida en triple A Sin límite En su regreso triunfal desde Japón Jack Evans y Extreme Tiger Juntos de nueva cuenta Esta vez con Aerostar Para enfrentar a la milicia Deignis, Chris Stone Y Billy Boy ¡Firmes ya! Nos encontramos con los maníacos Después de que Pues no hay respuesta de este caballero electroshock Que ha recibido una cordial invitación Para unirse a la sociedad Silver King, último gladiador ¿Qué le tienen que decir a su compañero? A su gran amigo Electro, quita esa cara ¿Qué te pasa? Es muy claro La sociedad está con los maníacos Los maníacos somos tres For life Por siempre O como le quieras llamar Y esto es muy sencillo, Electro Es tiempo De que tomes una decisión importante Déjate de cosas Déjate de tonterías Los maníacos Vamos a estar en la sociedad Es de parte de Conan Que tienes que decidir ahorita mismo Pero ya Ya son muchas semanas invitándolo, ¿no? Así es, Electro Desde que te propusiste Acabar con Heavy Estás en otro mundo Ya lo lastimaste ¿Qué más quieres? ¿Qué dice Electro? Ah, caray Lo vemos como... ¿Qué le pasa? Mira, Silver Mira, gladiador Que les quede bien claro No quiero trabajar con Carlos No quiero y ni pienso trabajar con Conan Y mucho menos con Dorian Y vaya Y díganle A Dorian Y a Conan Que no voy a aceptar su propuesta ¿Pero por qué? Por lo visto Y por lo visto Creo que ya les dio Un nuevo empleo De mensajeros O más bien Son palomitas mensajeras ¡Ja, ja, ja! Ah, caray Por ustedes Dignis Breeze Stone Y Billy Boy La milicia contra Aerostar Extreme Tiger Y Jack Evans Lucharán A ganar una caída Como referí El Copete Salazar Y aquí Lo que hay que destacar Es que 17 días Anduvieron de gira Jack Evans Extreme Tiger Más bien 17 funciones En 30 días Allá en Japón Y vienen acopladísimos Como pareja Muchística Y aquí Pero Se encontraron Con la piel de Judas Y vean Aerostar Oye este Aerostar No hay función Que no salga Lesionado Yo no sé Parece de Kicleto Y de Google Pues quita del pared Es un gran luchador Es un hombre espectacular Que se la rifa El campeón de héroes inmortales Cuatro La Copa Antonio Peña Le pertenece Sale marchito De muchas funciones Pero Acerca Le pegó Al esquinero Si él se cae Y aquí Falta Deignis El que recluta Haz de cuenta Que es del servicio militar Anda reclutando Raza Para que Marche Pero Por la gloria Por el triunfo Jack Evans Que se volvió Un enemigo De los rudos De la legión extranjera Se siente mexicano Hombre Se están dando Con tanta cabrera Me siento Diría la abuela Qué porrazo Qué porrazo Me dieron a ese muchacho Jack Evans Tú dijiste 17 funciones en Japón Exitosa Eso habla de la lucha libre Mexicana Que es fuera de serie Hoy una es media Ah no Los tenés No Se le ponen No